Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de compasión, quiero recordarles que cuando Dios se describe a sí mismo, Él dice yo soy un Dios, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, me parece espectacular esa descripción, porque es nadie describiendo a Dios, no es nadie describiendo a Dios, es el mismo dándose a conocer como quiere ser conocido, y entonces Dios se presenta a sí mismo. Y cómo se presenta, yo soy un Dios, I am a, compasivo, compassionate God, lento para la ira, slow to anger, grande en misericordia, entonces cuál es la primera característica por la cual Dios quiere que lo conozcamos, por compasión, compasión es amor por los demás, amor por la necesidad de otros, y la necesidad más importante y más grande que tiene el ser humano es la de ser salvo. Cualquier otro problema o necesidad que un ser humano tiene es el resultado de que no conoce y no tiene una relación con su Padre Celestial. Any other problem and situation that they're facing comes as a result of not having a relationship with the Heavenly Father, amen, amen, si, no, estoy tratando de resumir un poquito de las semanas pasadas, no, maybe, I'm just trying to summarize what we've been talking about the last couple of weeks, repito, so I'll say it again, cualquier problema que tú tengas, any problem that you have, cualquier necesidad que tú tengas, any need that you have, any necessity, cualquier problema o necesidad que cualquier ser humano tiene, any problem or necessity that any human has, tiene sólo una raíz, sólo un origen, no tiene una relación de hijo con su, o de hija con su Padre Celestial. They don't have a relationship, a son or a daughter relationship with their Heavenly Father. No conoce que tiene un padre. They don't know that they have a father. No sabe que es un hijo o una hija amada. They don't know that they are a daughter or a son that is loved, loved. Entonces, si esa es la solución a todos los problemas tuyos y de toda la humanidad, So if that is the solution to every problem that humankind has, ¿Qué es compasión? What is compassion? Hacer lo que sea para que esa necesidad sea suplida. To do whatever is necessary in order to fill that need. La semana pasada hablamos de los beneficios de la compasión. So last week we talked about the benefits of compassion. ¿Se acuerdan? Remember? Y dijimos que de ahora en adelante vamos a tratar de tener cada semana un testimonio. And we said that from now on we'd like to have a testimony every week. ¿Qué es un testimonio? What is a testimony? Había un problema. There was a problem. O una necesidad. Or there was a need. Pero entonces conocí a Cristo. But then I met Christ. O confié o creí en algo que la palabra dice. Or I trusted, I believed in something that the word of God says. Y ahora el resultado es. And now the result is. Okay. Eso es un testimonio. That's a testimony. Ahí hay un punto que quiero resaltar que lo dijimos la semana pasada y quiero que todos lo tengamos en cuenta. And there's a point that I would like to highlight from last week that I would like for all of us to keep in mind. Y luego le doy la palabra a Jorge. And then I'm going to give the word to Jorge. Es que veo a varios como angustiados que me hacen señas como, ¿Se te olvidó Jorge? I see elders that are kind of worried like, yo, you left him up there. No, no, no. Él está aquí porque nos va a contar un pedacito de su testimonio. No, he's here because he's going to share testimony with us. Pero hay una parte importantísima de lo que hemos enseñado y quiero que lo recuerden. There's a very important part about what we taught and I would like for us to be reminded of this. La Biblia dice. The word God says. Nunca te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosecharás si, no pues con razón, si no te das por vencido. So we see what the problem is. You don't know the verse. So the Bible says. Do not grow weary in doing good for in its time you shall reap the benefit if you do not quit. Nos faltó un anuncio. Abajo vendemos Biblias. So I forgot an announcement. We sell Bibles downstairs. En todas las versiones. In all of the versions that you'd like. Pero mejor aún. But even better than that. Prenda su teléfono. Turn your cell phone on. Y puede descargar versiones bíblicas gratis. Las que quiera. Con eso cada vez que tenga un minutico por ahí libre. That way whenever you have a minute free. Abre su teléfono. You open up your phone. No en Facebook. Not Facebook. No en Instagram. Not to Instagram. No en Twitter. Not to go on Twitter. Pero en la Biblia. But to go on the Bible. Y leen lo que, la herencia, leen su testamento, leen todo lo que Dios, su Padre tiene para ustedes. And read your will, read the inheritance that the Heavenly Father has left. Entonces, nunca se canse de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Never grow weary of doing good, for in its time you shall reap if you do not quit. ¿Por qué dirá, si no se dan por vencidos? Why would it say, if you do not quit? ¿Por qué creen? Why do you think? Porque nuestra tendencia es darnos por vencidos cuando no vemos resultados. Because our tendency is to give up when we don't see results. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han empezado algo y de pronto, seis meses después, un año, dicen, ah, esto no funcionó y cambian de idea? ¿Cuántos de ustedes han empezado un proyecto o empezado algo y luego, seis meses después, decían, ah, ¿sabes qué? Los que alzaron las manos hacen el favor, ¿despiertan a los demás? ¿Es una tendencia del ser humano decir, no, esto por aquí no funciona, vamos por allí? Vamos a darle ocho días más a ver, si no, cambiamos. I'm going to go this way, but if it doesn't work, I'm going to switch route. I'm just going to give it an extra eight days. Pero la palabra de Dios es muy clara. But the word of God is very clear. Que las recompensas. That the rewards. Son solamente para aquellos que vencen o permanecen hasta el final. Are only for those that maintain until the end, for those that don't give up. Y hoy quiero que escuchen el testimonio de Jorge. And so today I'd like for us to hear Jorge's testimony. Porque es muy lindo ver lo que está haciendo Fútbol for Life, ¿o no? Because it's very nice to see what Fútbol for Life is doing, isn't it? ¿A nadie le emociona? Because no one excited about it. Wow, Jorge, wow, Jorge. Wow, Jorge. ¿Pero habrá una historia detrás de eso? But do you think that there's a story behind this? ¿Empezó hace ocho días? Did it begin eight days ago? ¿Será que él siempre fue en subidita o hubo algunas embajaditas? Do you think it was always just going up or there were some situations on downhill? Averíguelo. You can find out now. Bueno, voy a tratar de sacarlos de la duda en cinco minutos. I'm going to try to get you out of this doubt in five minutes. Diez con la traducción. Ten with translation. Y comienza el tiempo. No, no, sin tiempo. Igual esto es parte de la enseñanza. Estamos hablando de compasión y no hay nada que impacte más que la palabra vuelta a vida. Nonetheless, this is part of the teaching. There is nothing that is more impactful than seeing the word of God coming to life in someone. Yo llegué aquí a Canadá con mi familia hace más de 18 años. Y mi esposa, dos hijos y ocho maletas. Y mi esposa, dos hijos y ocho maletas. Llegamos como con visa de residentes, profesionales residentes. ¿Por qué nuestros trabajos daban como para calificar y tener un éxito aquí en Canadá? Because our careers allowed us to apply and to be able to come here with those careers, to be able to come and have success here. Si alguno de ustedes quiere profundizar en alguno de los temas, nos ubica y nosotros explicamos más en detalle. If any of you would like to go more in depth, if any of these topics that I'm going to be touching, you can just approach us later on and we'll be glad to help you. Al cabo de ocho meses aquí en Canadá, Todo lo que teníamos con mi esposa era un mes de renta pago Y doscientos dólares en la cuenta bancaria Y me trataron de irresponsables los de Canadá social, no, security, algo así, no sé. Y yo les dije, yo no vengo aquí a que me den, sino yo vengo aquí a trabajar. Y mi esposa que venía a tener un año sabático Fue la que tuvo que tomar las riendas financieras de la casa por casi nueve años. Y soportar la idea de que yo fuera empresario y tratara de surgir en este país. Y soportar mi idea de ser un entreprenedor y de poder tener suceso en este país. Al cabo de nueve años con altos y bajos. Later on, like, you know, like nine years later, going ups and downs. Cuando las cosas parecían comenzar a tener una buena, qué sé yo, un buen porvenir. When things just kind of seemed like they were going to have a good outlook. Algo pasó y perdimos más de ciento veinte mil dólares. Something happened and we lost over a hundred and twenty thousand dollars. Y tuvimos que refinanciar una casa que habíamos podido comprar. We had to refinance a home that we had been able to purchase. Y quedar endeudados con unos proveedores que yo tenía en Colombia. And we were left in debt with some providers that I had in Colombia. Gracias a Dios conseguí un trabajo. Thank God we were able to find a job. Y después de cinco años pude pagar la deuda que teníamos. And after five years I was able to pay off the debt that I had with those providers in Colombia. Entonces estamos hablando de nueve y cinco, ya vamos como en catorce años de resumen. So we talked about nine years, now five years, we're in about fourteen years in. Y desde hace, creo yo, más de veinte años y mucho más, desde que comenzamos a llegar aquí a Canadá. For around twenty years, I mean, I'd say since we arrived to Canada. Yo me gusta el fútbol y comencé a ver que aquí había una bonita estructura para educar niños en fútbol. I really like soccer and I saw that there was a great opportunity, a beautiful way to educate kids in soccer here. Me escribí como voluntario a ser entrenador de una liga de fútbol. So I signed up as a volunteer to be a coach in one of the soccer leagues. Y pensé que algún día cuando yo tuviera éxito, iba a tener suficiente dinero para comenzar una fundación en Colombia. ¿Cómo lo iba a hacer con el dinero que yo iba a ganar? ¿Cómo lo iba a hacer con el dinero que yo iba a ganar? Cuando yo tuviera y pudiera proveerle a otros. Y así que cuando yo tenía ese dinero para mí mismo y pudiera proveerle a otros. Imagínense a los doce años que llegué, qué expectativas o qué esperanzas tenía del sueño que Dios había puesto en mi corazón. Imagínense 12 años después de que llegué a este país, la situación que hubiéramos pasado, qué expectativas tenía de que este sueño que hubiera hecho en realidad. Simplemente lo deseché y lo boté. I simplemente lo tiré. Hace algo más de cinco años. So a little bit over five years ago. Puedo decir que Dios, escuché la voz de Dios. I could say that I heard God's voice. Que me dijo en forma empática. They said in an emphatic manner. O sea, que si no es con tu dinero, no vas a llevar a cabo el sueño que yo pose en ti para beneficiar a muchos niños. So if it's not with your money, then you're not going to carry out the project that I put in your heart in order to benefit others. Y yo le pregunto a muchos de ustedes. And I'll ask you guys. Lo que Dios puso en tu corazón, vas a esperar hacerlo hasta que tú tengas dinero. What God placed in your heart, are you going to wait until you have the money and you build your own resources to do it? Para mí, una vez, digamos, pude pagar la deuda. For me, for example, once I was able to pay off the debt. Me quedaban dos mil quinientos dólares como de profit. De todo lo que la había hecho. I had about two thousand five hundred dollars left that I had as a profit, you could say. Me fui en una misión con el Pastor Dennis a Irlanda, a Noruega, perdón. I went with Pastor Dennis to a mission in Norway. Para mirar un proyecto de café que funcionaba allá. To see a coffee project that was running there. Lo vi, llegué y dije, bueno, ya me gasté la plata que tenía y ahora qué hago? I went, I saw it and it came back and I was like, all right, well I spent the money that I had, now what? Me puse a escribir el proyecto. I began to write the project. Y salían y salían cosas de lo que podría ser un programa como el que es Football for Life. And things would come up that would kind of show what Football for Life could be like. Se lo presenté primero que todo a mi Pastor. And so, first I presented it to my Pastor. Él me dio su bendición. He gave me his blessing. No me dio ningún, nada del bolsillo. He didn't give me any money, but I got his blessing. Y yo dije, eso es lo que necesito para seguir adelante. I was like, all right, that's all I need to be able to start. Conseguí las rodillas, digámoslo así. And so, at least I found his knees. Necesitaba las manos y necesitaba los pies. Now I'm just missing the hands and the feet. Y con unas pocas personas que conocía del ambiente de fútbol. And with a few people that I had met before from the soccer stuff that I was in. Ellos comenzaron a apoyar la idea. They began to support this idea. Regalar uniformes. They began to give away uniforms. Regalar dinero. They began to give away money. Materiales. Materials. Hubo personas que pagaron por traer productos de Colombia para vender. There were people that brought products from Colombia in order to sell them here. El primer, los primeros dos bultos de café que se trajeron para vender, alguien pagó por el FedEx para poderlos traer aquí a Canadá. The first two bags of coffee that we had shipped here, somebody else paid for the FedEx shipping so that we could have them here. Y así hemos comenzado a seguir haciendo cosas que todos, muchos de ustedes, creo que la mayoría, han participado de una u otra forma. And that's how we were able to begin something that I believe that most of you, if not all of you, have been able to participate in. Y no ha parado. And it hasn't stopped. Hemos afectado la vida de más de 150, 180 niños y sus familias en lo que llevamos del programa. We have been able to impact the lives of over 150 kids who have come into this program along with their families. Y tenemos un programa para poderlo llevar a muchos otros lugares. And we have a program that we desire to take to many other places. Y estoy seguro que Dios ya sabe cómo hacerlo. And I'm sure that God already knows how to do it. Pero necesita que nosotros le creamos. But he needs for us to believe him. Y yo le creo. And I believe. Y yo creo que él va, él tiene los recursos para llegar a muchos otros lugares. And I believe that he has the resources that we may be able to reach many other places. Y va a continuar haciendo su obra. And that he would continue to do his work. Eso es lo que tiene que ver como con Football for Life muy resumido. That, in a very short manner, is what involves Football for Life. Pero todo esto ha pasado por, digo, yo, nuestra fidelidad como familia. But all of this has occurred due to, I would say, our faithfulness as a family. Yo llegué a este país sin ser cristiano. I came to this country without being a believer. Mi esposa ya asistía a una iglesia cristiana. My wife used to go to a Christian church. Y aquí, cuando llegamos, le tocó a ella y a mis hijos ir a la iglesia católica. And when we came here, my wife and my kids had to go to the Catholic church. Entonces, yo había ganado. So, I had won. Vamos a la iglesia católica. We're going to the Catholic church. Me consideré un buen católico mientras fui. Because I was a good Catholic, or so I thought. Conozco amigos que apoyan la fundación, el programa hoy en día, que son católicos. I have friends that support the foundation and they're Catholics. Y creen es en el programa y en lo que estamos haciendo. And they believe in the program and in what we're doing. Son mis amigos y los amo. They're my friends and I love them. Y compartimos muchas cosas que hacemos en común. And we shared many things that we do in common. Llegué a esta iglesia hace ya más de 12 años. Casi 13 años va a ser. I came to this church, I would say, around 13 years ago. Y casi que llegamos y el amor fue instantáneo. It's almost like we arrived and that love was kind of like instantly there. Y al muy poco tiempo que llegamos, estuve en un retiro, un encuentro con la cruz. And in a very short time span of having arrived to this congregation, I attended a retreat that was an encounter with the cross. Y luego comencé a servir en la iglesia con mi esposa. And from there on I began to serve in the church with my wife. Y traíamos a nuestros hijos. We would bring our children. Quienes también colaboraron por mucho tiempo. Who also helped out for a while. Y siguen de una a otra forma colaborando. And they continue in one way or another to help. Para mí el diezmo no fue una revelación. Sino hasta hace unos ocho o nueve años aproximadamente. If not, eight, nine years ago maybe. Cuando pensé que iba a arrancar mi negocio. Because when I thought that my business was going to take off. Ahora sí tengo para diezmar. And I said, now I have the money to tithe. Al año me quebré. Al año me quebré. One year later I went bankrupt. And what you think, or what one believes is, well I don't have to continue to give tithes because there is no money. La verdad no lo hicimos. And the truth is we didn't do it. De lo poco que teníamos dábamos. From the little bit that we had we would give. And we would serve. And with pride I can feel I am an elder in this church. No sé cuántos de los que están aquí lleven más de doce años. Sé que llevan mucho más tiempo. I don't know how many of you that are here can say you've been here for more than twelve years. I know some of you. Pero estoy seguro. But I am sure. Que he visto la fidelidad de Dios. That I have seen God's faithfulness. That what we were singing at the beginning of the service. Es cierto. It's true. Y les digo como testimonio. And I tell you as a testimony. Que me falta todavía mucho por alcanzar. That there's still so much left to conquer. Pero cuando veo lo que Dios ha hecho en mi vida y en la de mi familia hasta el día de hoy. But when I see what God has done in my life and in my family's life and up until today. Lo único que puedo decir es gracias Dios. The only thing I can say is thank you Lord. Gracias porque has sido fiel. Thank you because you have been faithful. Gracias porque has proveído. Thank you because you have provided. Y gracias porque veré tus promesas. Thank you because I am able to see your promises. Posiblemente no todas. Maybe not all of them. No sé. Pero las estoy viendo. But I'm seeing them. Las estoy viendo y seguiré confiando en tu palabra. I'm seeing them and I will continue to trust in your word. Porque han sido sí y amén para mi vida. Because they have been yes and amen for my life. Gracias a ustedes por escucharme. Thank you for listening. Y los espero en el café para que sigamos compartiendo. And I hope to see you downstairs in the café that we may continue to share. No hay un mejor lugar para invertir nuestra vida, talentos y recursos. There is no better place to invest our talents, our money, our resources, our lives. Que en el reino de Dios. Than in the kingdom of God. Tiene un solo propósito. It has one single purpose. Que todo el mundo pueda conocer el amor del Padre. That all of the world would be able to know of the love of the Father. Que todo el mundo se salve. That everyone would be saved. Que sea conmigo todo el mundo. Can you say with me everyone? Así que cualquier cosa que tú inviertas. So whatever you invest. Tu tiempo. Your time. Tu profesión. Tus dones. Tus dones. Tus habilidades. Gifts. Tus talentos. Tus talentos. Tu dinero. Tu dinero. Lo que sea. Whatever. Con ese objetivo. With that objective. Ese es el que Dios promete recompensar. That is the one that God promises to reward. Nada más. Nothing else. Cuando tú tienes eso claro. And when you have that clear. Todo lo haces para ese propósito. Then you do it. All for that purpose. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Un segundo más que veo varios llamándome. So what if we just stand a little bit. I see many of you just nodding. Si lo desean. Si ahora tienen convencimiento. Traigan sus diezmos. Traigan sus ofrendas. Pero por lo menos vamos a. Adorar al Señor y darle gracias por su fidelidad de nuevo. If you're now convinced. You may bring forth your tithings and offerings. But we just like to thank God for his faithfulness. No se trata de lo que tú puedes hacer para Dios. It's not about what you can do for God. Es lo que Dios puede hacer contigo. It's about what God can do with you. Si le crees. If you believe. Si confías en Él. If you trust in Him. Si decides poner en Él tu seguridad. If you decide to place your trust in Him. Amén. Amén. Dios ha sido bueno. God has been good. Dios ha sido fiel. God has been faithful. Pero hay que permanecer creyendo. Pero debemos permanecer creyendo. Me amo Señor. Me amo Señor. Sí le creyendo. Y le creyendo, Dios. Te amo Dios. Oh, tu gracia nunca falta En mi vida lo sinto a mí Desde que abro mis ojos Y al volver a dormir Yo cantaré Qué bueno ha sido Dios Toda mi vida ha sido tan fiel Toda mi vida ha sido bueno Dios En cada respirar que tengo Yo cantaré Qué bueno ha sido Dios Toda mi vida Toda mi vida ha sido tan fiel Toda mi vida ha sido bueno Dios Con cada respirar que tengo Yo cantaré Yo cantaré Y qué bueno ha sido Dios Corre Corre en todas tus bondades Corre detrás de mí Corre en todas tus bondades Corre detrás de mí Corre en todas tus bondades Corre detrás de mí Corre en todas tus bondades 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 Tú has sido tan fiel, Señor Y hoy te pido, Espíritu Santo Póngase en cada uno de nuestros corazones La certeza de tu fidelidad Para permanecer creyendo Para no dudar y ser como las olas del mar Que vamos por un tiempo en una dirección Pero luego vamos en otra Porque tu palabra dice Que si vivimos de esa manera Que si vivimos de esa manera No recibiremos cosa alguna Ayúdanos a permanecer fieles Creyendo en tu fidelidad Y danos de tu corazón, Señor En el nombre de Jesús Amén Espero que ese testimonio Los haya animado a seguir creyendo A permanecer creyendo Porque el propósito de Dios Siempre es crear un pueblo Que le crea Es construir, es formar un pueblo Que crea en Él Un pueblo que crea en su palabra Y en sus promesas Y de esa manera Creyendo y confiando en Él Nos volvamos una extensión de Él en la tierra Nos volvamos su cuerpo Su herencia Su legado Su imagen Su semejanza aquí en la tierra Quiero leerles cómo va a terminar esta historia Todas las profecías se han cumplido Solo faltan algunas que están en el libro de Apocalipsis Y eso tiene que ver Con el final de los tiempos ¿Quieren saber cómo va a terminar esta historia? Apocalipsis capítulo 7 dice Y oí el número de los que fueron marcados Con el sello de Dios Fueron sellados 144.000 De las tribus de Israel 12.000 por cada tribu Después de esto Vi una enorme multitud Diga conmigo enorme multitud De todo pueblo Toda nación Toda tribu Toda lengua Que era tan numerosa Que nadie podía contarla Estaban de pie Delante del trono Y delante del cordero Vestían túnicas blancas Y tenían en sus manos Ramas de palmeras Y gritaban con gran estuendro La salvación viene De nuestro Dios Que está sentado en el trono Y del cordero Amén Y dice Y escuché cuántos Fueron marcados Con el sello de Dios 144.000 Fueron De todas las tribus de Israel 12.000 De todas las 12 tribus de Israel After this I saw a vast crowd Too great to count For every nation And tribe And people And language Standing in front of the throne And before the Lamb They were clothed in white robes And held palm branches In their hands And they were shouting With a great roar Salvation comes from our God Who sits on the throne And from the Lamb Es una gran multitud It's a great multitude Y no dice Van a ser solo de esta religión Solo de este país Solo de esta nación And it doesn't say It's going to be only Those that are from this religion Or only those that are From this nation Or only those that speak This language ¿Sabes quiénes van a estar Ahí delante del Cordero? Do you know Who's going to be there Before the Lamb? Todos aquellos A los que tú ames All of those that you love ¿Puedes amar a un musulmán? Can you love a musulmán? Ese musulmán va a estar ahí Because that musulmán Is going to be there Por causa de tu amor Because of your love ¿Puedes amar a un homosexual? Una lesbiana Can you love a homosexual? Can you love a lesbian? Ese homosexual Esa lesbiana Va a estar delante Del trono de Dios Por tu amor Because that homosexual That lesbian Will be before God Because of your love ¿Puedes amar a tu enemigo? Can you love your enemy? Tu enemigo Va a estar delante Del trono de Dios Porque your enemy Will be before the throne of God Por causa de tu amor Because of your love ¿Puedes amar a tu suegra? Can you love your mother-in-law? Tu suegra va a estar Enfrente del trono de Dios Por tu amor Because your mother-in-law Will be before God's throne Because of your love Es una gran multitud It's a great multitude A great crowd De todo lugar From every nation De todo idioma Pero solo Solo van a ser Alcanzados Para el Señor Si alguien los ama Por eso les decía Compasión no es Escuchar mensajes Tú no eres salvo Solo porque Escuchas mensajes Y asistes A una congregación You are not saved Because you listen To a message Or you go to a congregation Es porque ese mensaje Que escuchas Baja tu corazón Salga por tu boca Y tu vida Se hace mensaje La compasión Tiene un solo propósito Salvar a aquellos Que ni siquiera saben Que viene un castigo To save those That don't even know That a punishment Is coming El Antiguo Testamento Se puede resumir En una palabra La Torah Significa la ley Just means the law ¿Saben cuál era La única solución En el Antiguo Testamento Para el pecador? Do you know What the only solution For sin was In the Old Testament Muerte Death Si usted leen El Antiguo Testamento Es muerte Solo podría vivir Aquel que cumpliera Con la ley ¿Y saben quién Podría cumplir con la ley? Nadie Nadie Por una sencilla razón No tenían El Espíritu Santo Y nadie En sus propias fuerzas Puede vivir El mensaje Nadie No hay una sola persona Que pueda decir Que escucha Y vive el mensaje Si no es Porque el Espíritu Santo Lo resucitó Esa es la esencia De nuestra fe Nuestra fe Está puesta En que el mismo Espíritu Que resucitó A Jesús De los muertos Resucita Nuestros cuerpos mortales De otra manera No hay salvación Entonces ¿Cuál es la diferencia Con el Nuevo Testamento? Que el pago La pena El penalty Por no cumplir la ley Fue pago Fue satisfecho Alguien pagó Por eso Alguien pagó Por ti ¿Sabías eso? A mí también me emociona Por eso me dan ganas De llorar También me emociona Saber que alguien Pagó Porque yo no pude Salvarme a mí mismo Que no fue Que no fue Que yo un día Dije Ay de hoy en adelante Voy a cambiar Voy a ser diferente No se puede Pero alguien Pagó por nosotros Juan 3 16 17 Pues Dios Amó tanto Al mundo ¿Qué tal si lo leemos así? Pues Dios me amó Tanto Que dio la vida De su único hijo Para que todo En el que en él Crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Y miren lo hermoso De esto Dios no Envió a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para Salvarlo Por medio de él John 3 16 And 17 Says For this is how God loved Loved the world He gave his one And only son So that everyone Who believes in him Will not perish But have eternal life God sent his son Into the world Not to judge the world But to save The world Through him No solo Dios paga Por la pena De lo que debíamos Sino que Nos envía a nosotros Ahora salvos Al mundo A recuperar A los que se pierden So not only Did God pay For the punishment That we were to receive But he Now sends us To rescue those Who are to be punished Nos manda A amar A los que están En el mundo He sends us To love those That are in the world No a amar al mundo Not to love the world Pero a los que están En el mundo But to love those That are in the world A amarlos tanto To love them so much Que hagamos lo que sea Para sacarlos De ese mundo That we would do anything In order to get them Out of that world Él nos manda Él nos manda A ir al mundo He calls us To go to the world Well voy a aclarar No a amar al mundo And I'll clarify Not to go and love the world O a las cosas del mundo Or the things of the world Pero a las personas Que están en el mundo But to love the people That are in the world Nos llama incluso A amar a los enemigos He calls us even To love our enemies Nos manda a ir a comer Beber y pasar tiempo Con la gente Que no lo conoce Y se pierde Y a pasar tiempo Con ellos Y amarlos Hasta que logren conocer Tener una experiencia De amor con Él Nos es fácil Amarnos entre nosotros Pero tenemos que hacer algo Por los que no lo conocen Y pueden ser cosas simples A veces son decisiones simples Pueden ser intrascendentes Pero son importantes Vamos a un ejemplo simple Puede ser tonto Pero aplica Ayer teníamos dos Invitaciones Más bien llamadas Compromisos Dos compromisos Y teníamos que No somos omnipresentes Teníamos que decir En cual de los dos estar Uno era con gente Que amamos mucho Y el otro era A conocer Mucha gente Que aún no conocen El amor de Dios Y el otro era Y el otro era Y estar con mucha gente Que no sabemos Y que no saben La amor de Dios Hay veces Hay veces que son cosas simples Pero tú tienes que decidir Donde es más importante Que estés Porque está en juego La eternidad De alguien Una vez Escuché de un hombre Un mensaje Él contó Que había un señor Que estaba pescando Y se llevó a su hijo Y su hijo Llevó a su mejor amigo He's telling the story Of how There was a man Who took His son fishing And his son Took his friend Fueron a pescar Y cuando estaban pescando No sé qué pasó Y el bote se volteó Y los dos chicos Cayeron al agua And when they were fishing Something happened The water became rough And both of the kids Fell into the water Pero solo había un salvavidas Y los dos estaban ahogando But there was only one life jacket And both kids were drowning Y este hombre tuvo que decidir Si salvaba a su hijo O salvaba al otro chico And this man had to choose Do I save my son Or do I save his friend Y decidió salvar al otro chico And he chose to save his friend Por una razón For one reason Él sabía que su hijo Conocía el amor de Dios Y iba a ser salvo Iba para el cielo He knew that his son Knew the love of God And was saved And he would go to heaven El otro chico no No conocía el amor de Dios The other kid Didn't know God's love Su hijo se ahogó And so his son drowned Y ese chico se salvó And that kid was saved Impresionante fue cuando El que estaba predicando Dijo yo soy él The thing that amazed me Was when The man that is teaching Says I am that kid Yo soy ese muchacho I am that kid Y nosotros a veces Por sentido común O por lógica más bien Pensamos solo en nosotros O en lo que nos favorece And many times I guess out of simple logic We think Well It's my benefit first Whatever is good for me first Otra cosa que pensamos Es Que los beneficios Deberían ser solo O la ayuda O las cosas Para los que ya son cristianos Pero cuando miramos Lo que Dios dice Miremos por lo menos Romanos 5 Dice Romanos 5 Pero Dios mostró El gran amor Que nos tiene Al enviar a Cristo A morir por nosotros Cuando todavía Éramos pecadores We'll look at an example In Romans chapter 5 Verse 8 But God showed His great love For us By sending Christ To die for us While we were still Sinners Dios no mandó a Cristo Cuando te empezaste A portar bien Sino cuando eras pecador Y mira lo que dice El 10 y el 11 Pues como nuestra amistad Con Dios Quedó restablecida Por la muerte De su Hijo Cuando todavía Éramos sus ¿Qué? Enemigos Con toda seguridad Seremos salvos Por la vida De su Hijo Así que ahora Podemos alegrarnos Por nuestra nueva Y maravillosa relación Con Dios Gracias a que Nuestro Señor Jesucristo Nos hizo amigos De Dios O sea Dios envió a su Hijo Cuando éramos sus enemigos Nosotros no podemos Sentir compasión Solamente por las personas Ah bueno Es que esto ya es cristiano Ah bueno Es que este piensa como yo Ah bueno Es que este es buena gente Sentir compasión No es O la compasión No es compasión En sí misma Porque a veces Lo volvemos El objetivo Por ejemplo Darle de comer Al hambriento No tiene como objetivo Darle de comer Al hambriento Y en sí mismo No tiene gracia Simplemente vivir Para darle de comer Al hambriento La idea es Darle de comer Al hambriento Presentarle al Padre Que tenga una experiencia De amor A través tuyo Y a través de darle de comer Una vez que se conecte Con Él El Padre es la fuente De todo Nunca más va a tener hambre Nunca más va a tener sed Nunca más le va a hacer Falta nada Entonces ahora Esa persona Va a ser capaz De alimentar a otros Cierto que sí Pero si solo Nos sentimos buenos En dándole de comer A alguien Y no lo hacemos Con el objetivo De que sea salvo Nos convertimos En un banco de comida Y Canadá Tiene bastantes Pero no quiere decir Que todo el que va A un banco de comida Conoce el amor Del Padre Me dice entender Nunca dije Que no debemos Darle de comer Al hambriento Lo que estoy diciendo Es que todo lo que hagamos Modidos por la compasión Del Padre Tiene que tener Un objetivo mayor Que el hecho En sí mismo Porque se nos convierte En una rutina Hacer cosas Y lo hacemos Y lo hacemos Pero ¿Por qué Y para qué Lo hacemos? Amén Tiene que haber Tiene que haber salvación Compasión no es Simplemente Suplir necesidades Compasión no es Simplemente Suplir necesidades Compasión no es Decirle Al mundo Que el Padre Eterna Y ese es El propósito De Dios Contigo Tú no estás Aquí Sencillamente Para que estés Tú no estás Aquí Simplemente Para oír Un mensaje A ver si Te cambia La vida Despierte A su vecino Por favor Me rompieron Como Dios Ya Ya va a terminar Ya voy a terminar Tú Estás Aquí Porque Dios Quiere que Escuches un mensaje Y lo vuelvas Vida En otros Voy a aclarar Un poquito Ampliar un poquito El testimonio De Jorge Y Patricia Y lo conozco Muy bien Porque los conozco Hace Todo el tiempo Que dijo Jorge Que conoce al Señor Porque él omitió Algo al final No solo pagaron Todas sus deudas Pero han prosperado Pero si se dan cuenta En el testimonio Lo importante Que no es Ay Dios Me va a prosperar Ese no es el objetivo Y mucha gente Se vuelve cristiana Para prosperar Para que le vaya bien El punto fue Que desde el principio Hubo un deseo En el corazón Cambiar la vida De niños Y sus familias Changed the life Of children And their family Pero no hay con qué And there isn't Anything to do it with Pero el deseo está Pero the desire Is there Y lo vamos a empezar And so we're going to And so we're going to begin To do that ¿Con qué? How Pero lo vamos a hacer I don't know But we're going to begin Pero no hay con qué But we don't have But we don't have anything La mayoría When I'm successful When I'm successful Pondré alguno De mis dones Talentos O mi profesión Al servicio Then I'll put One of my gifts Or my talents Or my professions In the service of God Yo veré chuchito Yo me prosperan Este yo lo llevo bien Ahí Yo veré ¿Qué sabe que yo lo llevo bien? Good look You know Make sure No Ese no es el orden And it's not Oh Lord do it good Ese no es el orden That's not the order Porque es que nosotros No vivimos para nosotros No vivimos para vivir Because we don't live For ourselves We don't live Just to live La historia de la humanidad Nos ha demostrado Algo que ya deberíamos Haber aprendido Y no sé por qué No lo aprendemos The story of humanity Has taught us something That I don't understand Why we haven't been able To grab La vida es más que la comida Life is more than food Es más que la ropa Es más que la casa Y el carro donde vives Es más que la casa Y el carro donde vives Porque cuando te mueres Ni la ropa te puedes llevar You can't take any of that with you Se quedan las calzas Las prótesis Los tornillos Todo lo que se queda Todo The screws The surgeries And whatever you did Todo se queda The prosthetics It all stays behind Todo se queda It all stays Eso no es lo más importante That's not the most important ¿Saben qué es lo que Nos da vida Gozo Felicidad Satisfacción Llenura Plenitud So what is it That gives us joy That gives us A wholeness That gives us purpose That makes us feel alive Darle vida a otros To give life To someone else Escuchar a Jorge hoy Me dio gasolina Por ahí para dos años más Listening to George Today And hearing his testimony Gave me fuel For another two years El año pasado Fuimos al ID camp Del año pasado Last year When we went to The ID camp Ver esos niños To see those kids Y luego ver Doscientas personas Adorando al Señor And then seeing Two hundred people Worshiping God Nunca Habían estado En una iglesia And they had never Been in a church before Empezamos un retiro Por la mañana We began a retreat In the morning Fuimos a almorzar We went to go have lunch And when we came back We said You know what Let's have some time For worship Y ver doscientas personas Con sus manos Arribándole Gracias a Dios Y adorándole Eso valió la pena And seeing two hundred people Raising their hands And thanking God And worshiping God For the love That they had received And this has been done With your money Pero no es suficiente But that's not enough Hay muchas personas Que me preguntan Y me dicen Pastor pues entonces Para Dios Nunca es suficiente So there are people That ask me So pastor For God It's never enough Porque no importa Siempre es como Que hay más por hacer Because it's like No matter what we do There's always something More to do Y pues como no Tenía la respuesta Me fui a orar Y le pregunté Al Señor Señor ¿Qué respondo? Y el Señor Me permitió Verlo desde su perspectiva Claro Nosotros cuando lo vemos Desde aquí Decimos Eh pero ¿Qué más quieren que haga? Pero cuando lo ves Desde la perspectiva Del Padre Y ves niños Perdiéndose En drogas Alcohol Sexualidad Inmoralidad Cuando ves Una generación De jóvenes Perdidos En el amor Al dinero Y pensando Que lo único Importante En la vida Es hacer dinero Y ser famosos Una generación De adultos Que lo único Que estamos pensando Es dónde Vamos a pasar El retiro Y todos los días Mueren miles De personas Y se van Al infierno Sin conocer El amor Cuando tú Cuando tú lo miras Desde la perspectiva Del corazón De Dios Tú entiendes Que nunca Es suficiente No es suficiente Podemos hacer Podemos hacer Algo más Yo quiero que te preguntes Hoy ¿Será que puedo Hacer algo más? Hazte esa pregunta ¿Será que puedo Hacer algo más? Vamos a cerrar Con esto Pónganse de pie Porque es que Se están durmiendo Todos Segunda de Corintios 5 18 Al 21 Dice Todo esto Proviene de Dios Quien por medio De Cristo Nos reconcilió Consigo mismo Dios nos reconcilió Con Él Y nos dio A todos El ministerio De la reconciliación 2 Corintios 5 18 Reads ¿Qué significa El ministerio De la reconciliación? Que en Cristo Dios Estaba reconciliando Al mundo Con Él mismo No tomándole En cuenta Sus pecados Pero al mismo tiempo Estaba encargándonos A nosotros Ese mensaje De reconciliación So what is Reconciliación? It is that God was Reconciling The world To Himself In Christ Not counting People's sin Against them And He Has committed To us The message Of reconciliation Así que ahora Somos embajadores De Cristo Como si Dios Los exhortara Exhortar es animar Como si Dios Los animara A ustedes Por medio De nosotros En nombre De Cristo Les rogamos Que se reconcilien Con Dios Eso es lo que Dios quiere Que tú hagas Eso es lo que Dios quiere Que tú hagas Que tú vayas Al mundo Donde trabajas A donde estés Con la gente Y le digas De parte De Dios Que el Padre Les está rogando Por favor Reconcíliense Conmigo Ustedes Imagina Al Padre Al Creador Del Universo Al Dios Omnipotente Rogándole Al mundo Por medio Por favor Reconcíliense Conmigo And so That would be us Going to our Workplace Going to Wherever we are And telling others On God's behalf Reconcile with God As if God Was begging Through us To the people That he wants To reach And saying You know what Reconcile with me Come back to me Can you imagine God the creator The God That did everything Begging And pleading You To reconcile With him Al Dios De este mundo Al Dios Creador del cielo Rogando Por medio Tuyo Can you imagine God the creator Of this universe Pleading And begging Through you Nuestra imagen Es Vamos a rogarle A Dios The image That we have In our mind It's let's Beg to God Esa es la imagen Religiosa Que tenemos And that's the Religious image That we have Vamos a rogarle A Dios Para que Él salve A la gente We're gonna Beg to God So that he Would save Others Y es lo que Hemos hecho Muchas veces And that's what We've done Many times Pero no es Lo que Dios Dice Lo que Dios Dice es al Revés Que Él quiere Que tú Vayas De parte De Él A decirle A la gente To tell The world El Padre Te manda A decir Que te ruega Que te reconcilias Con Él For you To reconcile With Him ¿Y sabes Cómo lo haces? And you know How you do that No solo con palabras Not only through words Pero con actos De amor But with Acts of love Actos de compasión Acts of compassion ¿Qué tienes para dar? What do you have To give? ¿Qué quieres hacer? What is in your hands To give? ¿Qué puedes hacer? What can you do? ¿Lo quieres hacer? Do you want to do it? Nuevo amanecer